el caso de tamara martínez y es que ella ingresa a una unidad de salud mental villalona la información fue dada a conocer por la presentadora a través de su cuenta de instagram donde publicó un mensaje que posteriormente borró y en el que expresaba que citó ya me va a ir a buscar de dios les deseo lo mejor y a cualquiera que esté pasando por cualquier situación que busque ayuda dios dominicana se convirtió en noticias luego de que se mostrara golpeada en instagram y difundieron vídeo en el que discutía con su pareja el abogado emilio lópez como saben esta situación entre ella y emilio pues que está presionó que era un experimento social al final pues está preso emilio apresura el entorno bota la emilio yo tengo todo lo que tú me ha hecho guardado entonces lo que tú quieras yo lo que quiero que te vaya y que te vaya ahora ya a mí no me hable de caja ni de ropa ni nada te vas te vas con lo que tiene puesto te vas yo lo que quiero es que él se vaya yo lo que se vaya esa es mi casa yo no sé lo que él puso en una casa que se vaya que se vaya él me agredió a mí me agredió a mí el intento de calder tiene así mismo si ya tiene problemas ya tiene que buscar ayuda para buscar de dios también tiene habla con dios tamara y si se están pasando la cuenta claro no no tu inglés en su casa o hablar con dios que la gente tiene miedo hablar con dios que tiene que sentarse papá dios quítame ese tormento de la mente yo te no hay mejor médico que dios la fe olvídese de eso de tamara busca su familia busque ayuda tranquila salga de eso muy bien ya suelte las redes en la red de a muchas personas de hace daño no saben manejarla el producto es la red de mira el hombre que llama está preso en vez de la mira tú se te meten unos gran que tú me ahorca me quiere dar golpe mira vamos donde un psicólogo para que te quite eso y autocorregirse ya misma porque a veces uno ve la paja de los bajeros así que se dice y no sabe porque el corazón de la hoya más o menos sabe el cuchillo cuando viene a ver ella lo lleva a eso a él entiende el tipo un tipo tranquilo pero ya lo lleva es porque yo conozco personas así que hasta cuando se beben un trago quieren buscar a la manera de como de joderte para que tú fracas pero esperemos en dios que tamara martínez pueda sobrellevar esta situación ya que ella es una profesional y que vuelva a lo que es la comunicación la televisión para que así pueda distraer malamente y no esté pensando en estos problemas mi opinión para tamara martínez mi opinión es que bueno que ella se haya acercado a dios y en estudio en un punto clave de ella en donde las redes sociales debería de soltarla eso como mencionaba la nota en donde ella publicó el mensaje donde decía de que se iba a aislar y que le deseaba lo mejor a todo el que es bueno todos los seguidores y que también las personas que estuvieran pasando por esa situación que busquen de dios y que dios existe si creo que ya se hizo su decisión en definitiva porque no sabemos por ahora que ella haya tomado bueno que se aleje de las redes sociales hay dos caras de la moneda yo siempre lo mencionaba en este tipo de casos está en que con una relación de varios años con usted por medio hay en paz en ambos sexos normalmente tienen que ser mujeres pero en este caso hablando de tema de feminas que aguantan todo o soportan todo por los hijos o por no porque yo lo amo y porque va a cambiar y porque estoy a veces que nosotros no nos molestamos nosotros que somos aquí que trabajan comunicaciones decimos pero contale porque que ya aguanta tanto ayudándola y mira dónde está y no hace nada pero realmente son personas que necesitan ayuda porque dependen emocionalmente de la otra y que bueno no sé si haya sido voluntariamente que haya llegado allá a esa unidad de salud mental o si la llevaron o la recomendaron que le estén tratando porque así ella ahora lo que tiene que velar es tanto por su salud interior y exterior y también por la salud de sus hijos tanto emocional como física porque no sabemos si también tuvieron ella algo que ver o haya pasado algún tipo de acontecimiento dentro de la familia pero esto sirva de escarmiento a todas las demás no solamente chicas o mujeres del medio sino a todas en general de que usted sepa evaluar la pareja con que con quien usted está y que independientemente de todo que usted tenga todos los señores del mundo con esa pareja de que no nunca se lleven en algún día va a cambiar no olvídese de eso usted nació solo y muere solo como dice mi mamá la salud mental va primero que eres usted va primero y después ya que usted le da el paso al otro que entre en su vida y esperemos que no haya sido algo para apaciguar las aguas de parte de ella como que me voy a aislar y aparezca después en otra cosa sino que sea de verdad y que se acerque a dios que dios es que tiene la última palabra bueno sí es importante que ella busque ayuda sí porque imagínate tanto maltrato y tanta incertidumbre en esa familia donde hay niños de por medio tienen que ser problema de pareja y llevarlo a las redes también ya eso tiene ya tiene que buscar eso es la mejor decisión buscar ayuda salud mental y también pedirle a dios que le dé entendimiento y fortaleza porque imagínate para que salga de eso y vuelva a la normalidad eso bueno desde que se hable lo mejor y que pueda superar esta situación tamara no queremos escuchar la que va a retirar nada o que va a perdonar nada de eso que está este proceso de ayuda de búsqueda con su ayuda con la salud mental pues le sirva de provecho para que pueda salir hacia adelante así que nada pronta recuperación para tamara